hola gente qué tal bienvenidos de nuevo y bueno vamos a continuar donde lo dejamos en el último vídeo sobre este conjunto de cuatro relojes que ya os comenté en la primera parte comprados de aliexpress relojes económicos y bueno nos quedan estos dos paquetes como veis uno que viene vino en caja y este que viene en sobre así es bueno vamos a elegir uno de ellos el último que abrimos fue el que venía en una caja si no recuerdo mal y fue un paulo reis que bueno la verdad que no que no quedé muy contento con él y he solicitado el reembolso del mismo porque después de realizar el vídeo lo vía con bastante luz el cristal y estaba rayado no tengo mucha esperanza en que me hagan el reembolso y me devuelvan el dinero porque aliexpress no no es igual que amazon o mns en ese tema amazon tiene mucha más tiene mucha más experiencia con la atención al cliente y mucho más tacto en ese aspecto aliexpress posiblemente me nieguen el reembolso o la devolución del reloj así que bueno no 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 me gustó nada del reloj ya haremos en la última parte uno un poco una pequeña parte de conclusiones sobre estos cuatro modelos que que os hice una compra conjunta para el canal y bueno y sin más podemos abrir uno de estos vamos a no vamos a quitar la caja por cierto vale que no se te olvide vamos a dejar la caja está para el final y vamos a vamos a abrir este a ver qué modelo es de los que nos quedan ahora nos vemos al 50 por ciento de los que yo sé que son y vamos a ver qué modelo es el que viene aquí bien empaquetado en su sobre y con este con este plástico protector para que vaya bien protegido contra las posibles golpes ya sé cuál es mira viene muy bien protegido bien apartamos esto aquí viene en su bolsita y este es el reloj mira es un winner un winner automático de acuerdo un winner automático bueno sobre la marca deciros que ya tenéis un vídeo sobre otro winner que ha ido bastante bien el vídeo está funcionando bien de un winner mecánico que compré muy económico en amazon o si os animo a que echéis un vistazo a aquel winner y hablo hablo bastante o casi de más de la marca y bueno tampoco creo que la marca merezca mucho mucho más que hablar pero bueno en ese vídeo pues hable hoy un poquito de más y tenéis toda la información sobre la marca en el vídeo que tenéis en el canal del otro winner por eso os dije que había uno de los relojes que ya había aparecido en el canal la marca pero bueno en este caso es un modelo distinto de winner más nuevo un modelo más actual y en este caso pues no es mecánico es automático como veis de acuerdo así que mirad ahí a las 12 lleva un el logotipo de la marca winner de acuerdo y aquí entre las 6 y las 8 pues al corazón abierto o la ventana donde se ve donde se ve parte del mecanismo y donde nos pone la palabra automatic de acuerdo el tamaño de la caja es de 42 milímetros de acuerdo las características nos dicen que es una caja de acero inoxidable bueno yo me lo tomo con cautela este tipo de características más viendo de aliexpress aunque en Amazon tampoco me fío mucho y bueno si nos dicen que es acero inoxidable aunque pudiera ser que no lo fuera y fuera algún tipo de aleación de acuerdo 42 milímetros de diámetro de caja un buen tamaño el grosor de la caja es de 14 milímetros vale y la anchura entre asas pues la más típica 22 milímetros de acuerdo el cristal nos decía que era un vidrio eso es la palabra que utilizaban ellos para describir el cristal que monta este reloj pero bueno supongo que sea un cristal mineral vale y la correa pues nos dice que es una correa de cuero aquí en color negro vale en contraste con con la esfera con el dial que es también negro y aunque aquí no se ve bien en la cámara pero es un dial en color negro y los índices y las agujas en color azul de acuerdo cuesta un poquito por lo menos con esta luz cuesta un poquito la lectura de de la de la hora pero bueno la verdad que el diseño es bonito como veis la esfera no es no iba a ser redonda va haciendo esto estas partes en recto parecido a un octógono y la verdad que el reloj está muy bonito como os decía la correa de cuero negra del mismo color que la esfera o el dial y nos dice que es de cuero normalmente con este tipo de correas que nos dicen que es de cuero en este tipo de relojes suelen ser imitación al cuero no suelen ser piel suelen ser piel sintética de acuerdo y no suelen durar mucho tiempo si le das un uso habitual al reloj pero bueno por el precio que tiene pues bueno es lo que lo que tiene aquí el cierre de villa no no ha grabado vale y por la parte de atrás pues como veis donde nos pone el modelo donde nos dice que es acero inoxidable podría ser la caja de aleación y la tapa sin acero inoxidable o como dice las características del reloj que sea todo acero inoxidable y donde veis ahí pues la ventanita donde se puede ver a través de ella el movimiento vale el giro que tiene bueno no es no es tan sensible como otros que he visto pero bueno no debe no tiene por qué ir mal esta vez no le he dado cuerda para que veáis el movimiento real que tiene estando descargado de hecho aún no ha empezado a funcionar pero bueno parece que no va tan ligero como en otros pero tan suelto y tan tan sutil como en otros relojes pero bueno tenemos que saber lo que estamos pagando y bueno aquí la corona de acuerdo tampoco va grabada ya ha comenzado a funcionar veis ya ha cogido carga veis el segundero funcionando y el mecanismo ahí a través de esa ventanita que tenemos en el dial la verdad que es un reloj que lo elegí porque me gustó mucho el diseño ya había tenido dos winner anteriormente uno uno se me se me estropeó tuve mala experiencia con él aunque lo estoy usando un tiempo pero bueno se estropeó se rompió se despegó la parte trasera de cristal este de la parte trasera intenté pegarlo un poquito haciendo fuerza lo rompí y al final tuve que tirarlo y el otro winner es que es el que tenéis en el canal el otro vídeo del otro winner ese lo tuve lo he tenido un año y medio más o menos un par de años y lo vendí lo vendí me salió una oportunidad para venderlo y lo vendí entonces bueno vi este modelo conocí ya la marca y la verdad que me llamó la atención porque era un poquito distinto un reloj más moderno más actual y bueno y tampoco son relojes que vayan que vayan mal por el precio que tienen de acuerdo así que me parece una buena idea traer este este modelo al canal yo creo que es bastante bonito imagino que con la luz del día gane el reloj porque el dial se ve así como no es liso tiene su su relieve como veis y yo creo que la luz del día ganará en aspecto el reloj más que con esta luz artificial y bueno y sobre el precio pues yo he pagado por él 12 euros como veis son relojes muy económicos entonces son relojes que aunque no no duren mucho tiempo un año y medio dos años depende todo depende del uso que le deis ya os digo son relojes muy económicos y no podéis esperar que un reloj muy económico y con este tipo de movimientos pues os duren 10-15 años de acuerdo pero bueno es un reloj que bueno si os sale si os sale bien no os viene defectuoso ni nada de eso pues y lo utilizáis a diario pues bueno si os aguanta un año y medio dos años pues bueno son 12 euros habéis tenido un reloj no sé la vida la vida útil que tiene un reloj de este tipo y esta marca con un uso diario pero bueno lo que si os puedo decir que las correas si suelen suelen romperse antes de tiempo suelen romperse muy pronto suelen rajar porque no es cuero no es cuero real es una imitación al cuero sintético y aunque esta no se ve de mala calidad es blanda el otro winner que os presento en el canal tenía una correa mucho más dura creo que han mejorado un poquito la calidad de los relojes también los han subido un poquito más de precio porque aquel que tenéis en el canal no llegaba a 10 euros el precio pero bueno en realidad 12 euros pues un modelo más nuevo y para mi gusto más bonito pues tampoco supone una subida una gran subida de precio y nada chicos pues este es el modelo que os quería presentar hoy espero que os haya gustado recordad 12 euros marca winner tenéis toda la información sobre la marca en el otro reloj winner que tenéis en el canal os animo a veros a verlo recordad suscribiros al canal y nos queda este reloj que es el último y os adelanto que a mí fue de los cuatro que compré fue el que más me llamó la atención porque tiene algo distinto que me gustó así que por lo menos en fotos espero que cuando lo tenga en las manos tenga la misma impresión que me dio al comprarlo así que bueno pronto os va a ver el vídeo y lo veréis y lo veréis y veremos a ver qué tal las primeras impresiones sobre el winner pues bueno buena impresión más o menos lo que esperaba un reloj de un diseño bonito automático que en principio debe de ir bien y muy económico 12 euros así que pues nada espero que os haya gustado el vídeo recordad suscribiros al canal dejar un like si os gusta en el apartado de comentarios comentar lo que os apetezca lo que queráis y bueno ya terminaremos con este con este último este dijéramos módulo como queráis llamarlo de relojes baratos de aliexpress que decidí comprar para el canal y haceros estos vídeos para que tuvierais también un un poquito de guía sobre marca de aliexpress que pueden merecer la pena y bueno y como os he dicho haremos al final unas conclusiones de estos relojes de estos relojes chinos sobre todo basadas en mi experiencia ¿de acuerdo? para que vosotros sabéis vuestras propias conclusiones y toméis vuestras propias decisiones también ¿de acuerdo? así que bueno a mí personalmente me ha gustado el reloj y nada espero que vosotros también y nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo ¿de acuerdo? venga chicos un abrazo muy fuerte a todos chao